Este es el resumen del partido de Gijantes versus Los Troncos. Recordemos de que Gijantes empezaba con un jugador menos por 5 minutos debido a la sanción a su presidente. Y Los Troncos necesitaban encontrarse un espacio, sumado a que Romero no pude hablar en estos 5 minutos. Los dos equipos sacan su arma comprada, que era sanción al equipo rival. Los Troncos sacando a Golovar y Gijantes sacando a Mar Pelaz. Los Troncos empezaron a tener varias oportunidades y tuvo un disparo de Ian que terminó siendo un buen pase, que tapó Segovia con el pie. Pero ya en el minuto 5, tras una buena combinación del equipo de Los Troncos, llegan a armar esta buena jugada. El gol fue observado en el VAR por un posible fuera de juego, pero el jugador sí estaba habilitado. Los Troncos tuvieron un disparo de tiro libre, pero Segovia estaba muy bien parado y la saca, como otro buen disparo que pasó muy cerca. Gijantes también tuvo un tiro libre, pero ese balón no quiso entrar porque dio justo en el travesani. Mar Pelaz también intentó, pero no pudo. Los Troncos tuvieron una oportunidad muy clara, donde quedaron dos contra uno, pero David López cerró muy bien una jugada que hubiera sido prácticamente de gol. Luego, Ian jugó muy bien con Verdú, que dejó mano a mano a Terminho, donde nuevamente Segovia lo tapó. David López lo intentaba de larga distancia, pero el portero de los Troncos lo tapó muy bien. Mar Pelaz tuvo otro disparo que tapó bien Segovia. Y de aquí llegamos al minuto 18, en donde salió un tres contra tres. Y atentos, en la salida, Granney se tiró muy mal y esto hizo de que el colegiado le saque una amarilla, dejándolo dos minutos afuera y haciendo de que se juegue un tres contra dos, que Gijantes lo supo aprovechar. López, no dispara, sigue David López, vamos a ver, gol. Los Troncos sacaron muy rápido y Corderas aprovechó de que Segovia estaba adelantado. Pero tendrán que jugar así. ¡Y hoy es mejor de Corderas! Pero Gijantes fue nuevamente en dos oportunidades. Pasa atrás de David López, dando Quesada ante planas, ahí está el disparo, la escuadra. ¡Marca Gijantes! Diaguará el terreno del juego, Diaguará, Diaguará, Diaguará. ¡Bien! Ya en el segundo tiempo, con el partido 3-2, Verdú intentó desde larga distancia, pero Segovia metió un manotazo, sacando un muy buen disparo excelentemente. Ross también tuvo un buen disparo, que Corderas lo tapó. Y los Troncos tuvieron una buena combinación que nuevamente lo sacó Segovia. Pero aquí sucedió una falta, que para el colegiado era penalti. Esto fue revisado en el VAR, pero para él el penalti era claro. Y de esta forma, los Troncos, con Verdú, intentarían empatar el partido. ¡Johan Verdú al palo y gol! Ian intentaba desde larga distancia, pero Ross los despejaba. Como otro disparo también de Ian, que pasó muy cerca. Pero luego, Diaguará sacó este zurdazo, que sorprendió a todo el equipo de los Troncos. Planas también lo intentaba desde larga distancia, pero no podía. De aquí, los dos equipos sacaron nuevamente su arma secreta. Y los dos tenían sanción al equipo rival. Los Troncos sacando nuevamente a Golovar, pero esta vez, Gijantes sacando a Verdú. Los Troncos robaron un balón en el mediocampo, que no pudieron aprovechar. Roba la balón a Marc Pelaz, Marc Pelaz, abriendo para Bibum, Bibum, no le pegó bien. Como otro disparo que pasó muy cerca. De aquí llegamos al minuto 38, en donde sale el balón naranja, que indica que el gol vale doble. Y los Troncos solamente encontraron esta jugada, que Segovia lo sacó muy bien. Y otro disparo de Marc Pelaz, donde Segovia nuevamente metería la mano salvadora, que le daría la primera victoria al equipo de Gijantes, ganándole 4 a 3 a los Troncos. Se han encerrado muy bien, ellos han hecho su partido, les ha salido genial. Además, un golazo de su jugador 13, que es un escándalo. Y nosotros, pues, bueno, pues, la línea de cometer fallos tontos que nos cuesta los partidos. No es el primero de este split y esperemos que sea el último, la verdad.